Representantes de Contralores de seis zonas en el Estado se reunieron este viernes para definir agenda de trabajo y dar marcha a las distintas asambleas que fortalezcan su capacitación y con ello, los expedientes que tienen en cada una de las Contralorías tengan más agilidad de salida. Cada zona representa a siete u ocho municipios de Guanajuato. El Contralor Municipal y Presidente de la Alianza de Contralores en el Estado, José Luis Najera, expresó que se buscará la capacitación en las asambleas plenarias. La primera de ellas se desarrollará en el mes de febrero en este municipio, en el que se espera la visita de 46 Contralores. Voy a proponer en este momento que hagamos seis asambleas plenarias en el Estado. La primera la haremos en el mes de febrero aquí en Celaya, en la que vamos a asistir los 46 Contralores en pleno y se tocarán temas de capacitación. Ahorita vamos a hacer nosotros nuestro programa de capacitación prácticamente. Además propuso que se inicie en la próxima semana las capacitaciones para la Ley de Contabilidad Gubernamental y Procedimientos Administrativos, ya que son principalmente quejas a los funcionarios públicos las que se reciben en la dependencia, derivado de cómo aplican el recurso, en qué tiempo y forma. El día de hoy vamos a proponer también de que empecemos con las capacitaciones para la semana que entra para lo que es la Ley de Contabilidad Gubernamental y los procedimientos administrativos de responsabilidad. De igual manera, planean llevar a cabo la Asamblea Interestatal con la participación de 400 Contralores y la sede dependerá del municipio que cuente con mejor oferta hotelera. Es una asamblea interestatal en la que vamos a invitar aproximadamente a 400 Contralores de todo el país. Entonces estamos definiendo en qué municipio y vamos a definir en qué municipio se va a hacer dependiendo de la convocatoria que tengamos, dependiendo del presupuesto que tengamos, dependiendo también de la oferta hotelera que tenga cada municipio para poder hospedar a toda esta gente. Con imágenes de Rocío Aguirre para Vía Noticias, Diana Rentería.